Y la Contraloría General de la Nación le puso la lupa a los recaudos que se hacen por la estampilla Pro Adulto Mayor en el Departamento de Arauca. 44.000 millones de pesos se recaudaron entre los años 2015 y 2018. La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Arauca inició un control excepcional sobre los contratos y convenios financiados con la estampilla Pro Adulto Mayor durante la vigencia 2015-2018, periodo en el cual recaudaron cerca de 44.000 millones de pesos. Estas actuaciones especiales de fiscalización fue promovida por un veedor ciudadano del municipio de Arauca con el fin de corroborar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la adecuada destinación de los recursos obtenidos con la estampilla. La Contraloría determinará si los recursos se han utilizado de acuerdo a los marcos legales en atención a temas específicos de salud, alimentación, vivienda y tratamiento psicosocial de los adultos mayores araucanos mediante el examen de muestras selectivas para su evaluación. Actualmente, el recaudo de dineros con la estampilla se distribuye entre los municipios del departamento de Arauca en un orden prioritario, determinando por los niveles de necesidad de cada Centro de Bienestar del Anciano 1 y 2 del CISBEN y en proporción directa al número de adultos mayores adscritos a los centros de vida y centros de bienestar. El control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República cobija a uno de los sectores con mayor vulnerabilidad y, por ello, vela por que los recursos destinados a su calidad de vida hayan sido invertidos de acuerdo a la ley.